Muy buenos días amigos y amigas de mi canal y de mi página Héctor en la comunidad. Muchas gracias por seguirnos, por suscribirse, por darle la campanita para que cada una de las notificaciones les puedan llegar y que ustedes puedan disfrutar cada uno de los videos que nosotros presentamos en nuestro canal y nuestra página. Esta es la montaña de Comayagua, es la montaña que principalmente es la que genera lo que es el agua para diferentes comunidades y para lo que es la ciudad de Comayagua. Me encuentro aquí en una construcción de una nueva residencial aquí en Lomas del Río en Comayagua y estoy aprovechando para mandarles estas tomas de una parte de la ciudad de Comayagua. Esta ciudad está enclavada en el valle de Comayagua que pues involucra lo que es la ciudad de Comayagua, la ciudad de La Paz, Ajuterique, Villa de San Antonio, Lejamaní, Lamaní, un montón, un montón de comunidades y de municipios, San Jerónimo, todo esto es el valle de Comayagua. Aquí enfocando un poco para lo que es la colonia Suyapa, bastante vegetación por ahí, tal como ustedes lo pueden apreciar. Esta es la construcción de esta residencial que hasta ahí donde está esta casa ya vienen para acá, va a seguir la construcción de la misma, de igual manera por acá y por este sector. Por este sector. Aquí están levantando lo que es ese montón de tierra que se ve al final, es que están rellenando para levantar pues lógicamente y tirar casas. Al otro lado, ahí cerca, está lo que es mi casita de habitación donde vivo pues con mis hijos Enzo, Enrique y Arnold Rafael. Estas son tomas exclusivas para mis seguidores en Héctor, en la comunidad. Muchísimas gracias, no me canso de agradecer cada uno del apoyo que ustedes me brindan. Por ahora estamos grabando contenido, compartiendo con ustedes y sé, sé que vamos a llegar, pronto estaremos llegando a 10.000 seguidores. Por ahora somos pequeños pero usted está viendo este canal y usted puede contribuir. Solo darle ahí a donde dice suscribirse o a donde dice seguir en la página, sea en YouTube, en Facebook, en TikTok o en Instagram. Muchísimas gracias, ya que sin el apoyo de ustedes nosotros no haríamos posible lo que es llevarles este contenido. Y también pues nos sirve, ustedes nos sirven de una gran motivación. Vamos a movernos para llevar mejores tomas de lo que es toda esta zona. Aquí nos encontramos en la zona de Lomas del Río. Todo esto es Lomas del Río. Aquí se puede apreciar la gran construcción, la gran cantidad de material que han traído para acá. Esto es una parte de Lomas del Río y al fondo pues otras colonias. Allá pues lo que es la colonia Tres Caminos, ¿verdad? Allá al fondo, por aquella zona. Aquí una parte de la ciudad. Bella la ciudad de Comayagua. Visiten Comayagua, turismo gastronómico, turismo colonial, turismo religioso. Una de las ciudades donde ustedes pueden encontrar diferentes tipos de turismo. Y que pues van a irse encantados de poder visitar las diferentes ciudades que se encuentran en este bello valle de Comayagua. Donde está en el mero centro, está enclavada lo que es la ciudad de Comayagua. Esta es la salida de la colonia Lomas del Río hacia lo que es el centro. Ya ahí pues ven que ya falta poco para que se pavimente toda esta zona. Ahí donde está ese edificio ya está. Hasta ahí está pavimentado. Vamos a tratar de acercar un poco lo que es la catedral. Allá está la parte trasera de la catedral. Allá está la catedral. Lógicamente ahí está lo que es la plaza. El parque central. La plaza León Alvarado. Donde ahí pueden encontrar una gran variedad de negocios. Comida, artesanías, camisas, pantalones. Bueno, todo tipo de productos. Les invitamos como siempre a visitar Comayagua. Una de las ciudades más bellas de Honduras. Somos Héctor en la comunidad. Saludos a diferentes partes del mundo. Donde nos siguen. Esto es la bella ciudad de Comayagua. Gracias, gracias amigos y amigas por seguirnos. Esto es solo una parte de la bella ciudad de Comayagua. Y esto que ven acá es una muestra de que esta ciudad se va expandiendo. Dentro de poco va a ser una de las ciudades más pobladas y más importantes de Honduras. Al fondo lo que son las montañas que proporcionan todo lo que es el recurso hídrico para el sector de La Paz y otros municipios de Comayagua. Y al otro extremo lo que es la montaña de Comayagua. La montaña del volcán. También por ahí está la montaña del río Negro. Que pues producen mucha cantidad de agua para todas estas comunidades de esta zona del país. Muchísimas gracias por seguirnos en Héctor en la comunidad. Estoy muy contento, muy agradecido con Dios por darnos la posibilidad de poder llevar a cabo este proyecto. Por llevar imágenes a cada uno de ustedes. Hemos transmitido de aquí, de la zona de Lomas del Río. Cerca del barrio de Suyapa, aquí en Comayagua. Mostrándoles estas bellas imágenes. Infinitamente agradecido por todo el apoyo. Un saludo para toda mi familia enamorado. Para mi familia Bu, donde quiera que se encuentren. Que Dios me los bendiga. Y de parte también de mis hijos desde acá de Comayagua. Como siempre, deseándoles muchos saludos y muchas bendiciones para todos.